bueno después de un tiempo voy a subir un vídeo comienzo la temporada 5 sin grandes novedades la verdad la verdad que un fiasco vas a la tienda y te encontrás que ya no están las tarjetas para los que tenían a Genso o Card ya no lo pueden subir fácil quedó como la temporada 3 la tienda la temporada de las temporadas viejas Tsugasa, Hyuga nada más, bueno los SR siempre acá lo de antes para dos jugadores, Sanomita, Misaki Sawada, la verdad que las tarjetas de como antes individuales de Mitsubishi y Matsuyama a la gente le sirve que arrancó hace poco empieza ahora le sirve una para los Tachibana no la verdad por ahí a cinco arrancó un fiasco encima el banner también con razón no había anuncio de banner nada los Tachibana de nuevo y yo no tenía ninguno de los dos recién tiré el tiro gratis me salió Kazoo ya que ya que tengo que tirar por por Masao después no está difícil subirlo con una tarjeta limitada por semana el evento no hay nada encima también sacaron esto que era en la que estaba acá para cambiar las tarjetas si tenías tarjetas no te servía que se podían cambiar las violetas por una dorada y ha sido una dorada que no servía con cuatro violeta una dorada lo sacaron esto bueno al principio es confuso si alguno está confundido con esto para que para ver el menú viejo hay que ir acá a la planilla para aceptar las diarias algunos vi que están medio confundidos acá porque hacen clic directo acá y les salen los puntos pero después no encuentran el menú para tomar la recompensa diarias están estos cosas bueno lo mismo esto las notas de guía bueno la verdad que un fiasco de juego hay que ver si compensan con algún evento que hace rato que no hay ahora en abril algún evento con puntos si viene un evento para farmear me viene el pelo porque tengo hace rato que no farmeo y tengo 700 de del costo de energía y bueno tengo acá los dos vamos a recibir dos tarjetitas para subir a a lleno que fue la primera que tiene el banner dorado por un jugador bueno tengo bueno la defensiva la uso ahí está bastante defiende bastante bien va a llegar hasta leyenda hasta copa super esterto arrastra más victorias y empate que derrota seguro eeeh 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 acá despeja más los centros de sano lo que le tiran por el gol y el meta encima que ahora está lleno muchos lo tienen que atacan todo con agilidad este la nita lo lastima bastante y los los tachibana también son de agilidad ella la contra lleno eso es lo bueno que tienen los que tienen a genzo que lo pudieron fuliar hoy en día no tiene counter genzo porque no hay ningún tirador de resistencia la verdad que genzo está rendiendo muy bien pero lleno es muy bueno igual ahora leeeh acá vamos a tirar la B que sube bueno está bien mirá te va dando resistencia uuuh hasta 8 si va hasta 5 bueno pasa que el problema de tendrían que corregirlo esto tiene la resistencia de base baja hasta 870 y los CSR de base ya en nivel 50 tienen más de 1000 le dejaron el atributo principal del más bajo y le dieron no tiene sentido fuerza y velocidad que no sirve o no lo que hicieron que esté tan roto no sé la verdad y le compensan con esta habilidad y la de que encima no la bueno es corta el centro yo no la activo nunca nunca vi que se active lo tienen que corregir eso o darle más alcance o algo porque está el pedo hace cuenta que tiene 4 skins la ama porque no se activa nunca al cortar el centro y esto lo único que hace es gastar puntuabilidad para compensar esta gelada que hicieron con la resistencia baja la verdad que está está flaca esta estabilidad el puño vigilante la verdad que desastre pero bueno bueno las dos atajadas esta pasiva está buena esto que va juntando capa también flaquee un poco acá falta de activación de la habilidad y compensación de esta resistencia que le gozo pero bueno yo no tenía el que andaba con Nakanishi y esperé al último día para tirar por 90 tiros en el 90 me salió 90 tupido dorado por Gino después acá Masao si para si ve que el otro no usa la táctica esta doble bloqueador igual acá están buenos porque bloquean si Maxuyama patea de cualquiera de los dos lados se activan los bloqueos de son los dos únicos que bloquean hoy a Maxuyama son Galvan y Grave Galvan lo pongo acá porque el robo es muy bueno y tengo 7 me subió más robo que lo demás cosas y muy sucio casi siempre lo para Galvan será porque también es jugador nuevo está busteado el robo dan tranquilidad por los costados pero acá lo ideal en vez de Galvan es este muchacho Soda sub 16 es también Torino pero Soda para mí es mejor encima es counter de si desbordan con sano muy de fuerza el corte y la barrera muy bueno y acá en la 4x3 también es bueno para alargarlo la ofensiva con la táctica completa para hacer el centro la 4x4 ahora no se usan tanto porque quedó con todos los cortadores de pase con Karts y esto quedó media quedó ya no se usa quedó débil ahora la meta es el 4x3 o también se puede usar un 4x2 3x1 pero hoy en día lo que más se usa es esta formación obvio que ya los que están ya saben pero por ahí si hay gente nueva que ve el video le sirve el consejo bueno hay interceptores que ahora funcionan bien porque se volvió a jugar mucho por abajo no hay tanto pase largo volvieron a interceptar algo su llama acá pero no patea nunca es muy raro que patee yo lo tengo acá uso esto para no patee a Mitsubi porque hay mucho bloqueador y de este lado si patea a Mitsubi te lo va a agarrar Gino y va a empezar a activar capa dorada lo mejor es ir directamente todo centro Anita y y y no sé no sé que juega manual pero para el automático es así lo mejor y y no patea puede a veces pero muy raro que se active el tiro de Mahfujam si no poniéndolo acá creo que si lo activa hay veces siempre el lateral de acá a esta altura de un pase largo acá si se pone esto rendimiento integral pero hay veces que también patea ah yo lo dejo ahí y no esto es lo que hay el meta volvió el meta de antes el manual yo uso esta es la alineación defensiva pero el manual es mejor acá en vez de usarlo Anita cuando juega manual yo prefiero ponerlo Asano acá y Quillida acá porque tenés con Quillida hasta esta zona robo tenés más al jugar manual más probabilidad de recuperar la pelota Quillida la barrida es muy buena recupera mucho acá y tira Asano y da muy buena bonificación de posicionamiento es muy bueno Quillida también el que no tiene Asano puede usar Quillida tranquilamente y de delantero usar la anista y Asano que van a rendir igual jugando manual y automático también pero Quillida recupera la pelota es muy bueno hoy de los CSR lo mejor para este meta es Quillida y Masao y Oda también se puede usar pero Masao y Quillida son muy buenos para el meta este para la gente que empieza ahora que no tiene mucho legendario consejo ese y bueno para contar ahí no? vamos a ver qué pasa más adelante pero medio flaco ahí está la situación acá con la temporada 5 me dejo acá el video y y y